Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y... ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, amigos! Aquí vamos a festejar hasta el día de hoy, se supone que debería de ser en el día del grito que fue ayer, pero ya saben el tema del agua. Entonces hasta ahorita vamos a festejar, ¿cómo ven? Miren, aquí está nuestra banderita. Sí, hoy es un muy importante día por los mexicanos y para mí también. Pero yo viviendo aquí desde cuatro años, yo... Cuatro. Sí, medio mexicano. Y yo me gusta como mexicanos celebran días importantes, como hoy. Para mexicanos es muy importante, pero preparar comidas especiales. Y hoy mi mamá prepara pozole, tacos de barbacoa. Taquitos. Taquitos de barbacoa. Mi mamá está cocinando... Bueno, ahorita le voy a ayudar, ¿verdad? Pero está cocinando, pues, separado. O sea, para nosotros pozole de puerco. O sea, no puede comer puerco, pero para ellos es taco de barbacoa. Bueno, yo sé que hay pozole de pollo, de res y así. Y sobre todo el de pollo es como más como un miel de cerdo. Pero aquí a César no le gusta el pollo. Entonces dijimos, pues, ¿qué es lo que más le gusta? Tacos. Como buen turco mexicano. Que, bueno, es más... ¡Ay! Es más mexicano que los tacos este señor. Entonces, pues, le fascina. Sí, taco también. Taco le fascina. Y mi hijo también. Ajá. Voy a comer taco. Sí, Mateo también va a comer tacos. Bueno, eso espero que sí coman, porque ahorita anda con sus no palia. Y a ver si no se llena. Ya, papi, ya, ya. Me gusta cómo celebran mexicanos, mexicanos los mexicanos, el Día de Importantes. Como este, que es el Día de la Independencia. Independencia, sí. Sí. O independencia. Y como que se le complica así esa palabra, pero es independencia. Independencia. Ajá, ajá. Ajá. Volviendo al tema del pozole, amigos, le comentaba, Cezay, que este... Fájole, fájole. Sí, mi amor. Que el pozole viene desde las épocas prehispánicas. Los antiguos mesoamericanos, como toltecas, mexicas y tlaxcaltecas, fueron quienes crearon el pozole para entregar como un platillo, o un platillo ritual a los dioses. Entonces, en aquel tiempo, el maíz también era este... ¿Cómo se dice? Se me fue nixtamalizado, pero con carne humana y especies. Obviamente, con el tiempo, este, ha cambiado muchísimo esto, ¿no? Ahora, pues, nomás es con carne de cerdo y pollo. Pero es lo que le explicabas, o sea, y esto viene desde épocas prehispánicas. Sí. O sea, desde hace mucho, y sí, el nombre es náhuatl, viene del náhuatl, correcto. Sí. Pues hay un poquito de historia. Ah, y otra cosa, el pozole, hay tres, blanco, rojo y verde. El blanco y el verde vienen de Guerrero, y el rojo de Jalisco. Si me equivoco, corríjanme, amigos, pero estoy segura que es así. Y el día de hoy, pues, no sé cuál es el pozole que va a preparar mi mamá, ahorita voy a bajar a ayudarla. ¿Te acuerdas cuando hicimos el video de probando dulces antiguos, dulces mexicanos? Este, es ahí con su sombrerote y con nuestra banderita. Todavía lo tenemos. Y, amor, ¿puedes explicar un poco qué el día de la independencia, qué año y hay una guerra con españoles o no? Sí, fue con españoles. Sí, o sea, el día de la independencia, como dicen, ¿no? Fue el 16 de septiembre cuando México buscó independizarse tras, bueno, la guerra o lucha que tuvimos con los españoles en 1810. O sea, era para independizarnos, porque estábamos conquistados por los españoles. Ajá, ¿sí me entendiste? Sí, entiendo. All right. César dice que lo que a él le gusta de México, y eso me lo dijo hace poco, es que es un país muy independiente. Sí. Que es un país que, bueno, que no depende de otros países, como otros países que sí dependen de otros, ¿no? Y que somos un pueblo bastante fuerte. Un pueblo que ha luchado por su libertad y, pues, sigue luchando por muchas otras cosas. Aquí estoy con mi mamá. Vamos a preparar lo que es el pozole verde, que es el que lleva tomatillo, chile poblano, cebolla, aco, chile jalapeño. Mi mamá me dice que no es de Guerrero, que es de Toluca. Pero según yo, el verde también es de Guerrero, el verde y el blanco. Y el rojo es de Jalisco. Pero igual, si estamos equivocadas, ahí nos corrijan, ¿ok? También lleva lo que es este pepita de calabaza, el epazote, este cilantro es este, ¿no? Cilantro, un poco de espinaca. Ah, los rábanos, esto es para poner, ¿no? Los rábanos. Por aquí ya tenemos el maíz. Y ahorita le voy a ayudar a cortar lo que es el puerco. Y algo que admiro de mi mamá, amigos, es que, como ustedes saben, ella es peruana, pero se nacionalizó mexicana y, pues, al final es mexicana, ¿no? Y ha aprendido un chorro de cosas. Y la verdad que el pozole le queda riquísimo. Cuando ella hace el pozole, siempre lo hace por separado. Porque cuando se cocina el puerco, tira como mucha basurita. Entonces, eso lo retira. Y luego, en ese mismo caldo, cocina el maíz. Y queda bien rico. ¿De dónde aprendiste todo esto, ma? Tú solita, ¿no? Viendo. Sí. Viendo, dice. Así aprendió mi mamá. Nadie le enseñó. Nadie le enseñó. Ni siquiera las amigas, ¿no, mamá? Ni las vecinas, ni nada. Como que antes era la gente como muy egoísta para compartir sus recetas. Ahora, con la tecnología, pues, ya puedes encontrar cualquier receta en donde sea. ¿No? Pero en tus tiempos era así de que... Ay, la vecina, a ver si me pasa la receta y nada. Nadie. Dice mi mamá. Este, ella aprendió viendo a mi abuela. La mamá de mi papá. Pero también mi abuela no pasaba las recetas. Ay, Dios mío. Aquí está mi pozole, amigos. Qué rico. Le puse lechuga, cebolla, rábano, limón. Me falta ponerle aguacate. Y ahí está papá preparándose sus tacos. Que por ahí está la cebolla y el perejil, ¿se sabe? Sí. A César no le gusta el cilantro. Bueno, yo creo que eso ya lo había dicho. No me acuerdo. ¿Ah? Con perejil. Con perejil. Ese es su favorito. A mí me gusta más con cilantro. Pero dices, ¿se sabe que cilantro se hay en Turquía? Yo nunca vi. Sí, sí. Existe. Y originalmente, Anatolia, cilantro. Ah, el cilantro es originario de Anatolia. Sí, 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 sí. Okina, West, West Asia, and Sultan East Europe. Like Anatolia, Greece, Egypt, Surya, all that area. Y tiene un sabor, o lo identifican como un sabor a jabón. Sí, some people, 50%, this is about genetic. Some people feel good taste. Some people feel like soft, like this soft. For example, I feel like a soft. Sí. I think Anatolia's the same too. Pérenme en la cajita de comentarios de los tres pozos a los cuales gustan más. A mí, mi favorito es el verde. ¡Suscríbete al canal!